Y es un placer tenerlo hoy por primera vez. ¿Cómo estás Diego? Marco Sarabia, ¿cómo estás? Qué buen día. No, pues acá, feliz por estar acá entre los grandes, ¿no? Han pasado Gringo González, Juan Pastén, Diego, Milton. No, como grande de... Chami. Chami. Y bueno, ahora me toca a mí reemplazarlos por esta vez, ¿no? ¿Cómo estás Marco? Muy bien, muy bien. Bien, con mucha información, se ha generado un boom en horas de la madrugada porque se ha conocido a través de una revista en Colombia, la revista Forbes, ¿no? Que usted sabe que se encarga o se especializa en información de gente que es muy adinerada. De economía, además es una revista de economía. Sí, muy diferente. Y pues se ha anunciado que el señor Marcelo Claure, junto a otro consorcio, van a adquirir o están en tratativas para comprar Tigo, ¿no? Resulta que la empresa dueña, que es Millicom Internacional Celular, está en problemas. Tiene un pasivo de 6.900 millones de dólares y por eso está buscando un negocio que le pueda dejar algo de rédito, pero además sanear las deudas, ¿no? Bueno, estamos hablando Tigo a nivel continental. Latinoamérica. ¿No? Latinoamérica. ¿Por qué? Recordemos que Tigo es una empresa transnacional, multinacional. Así es. Es una transnacional que trabaja en países como Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay, ¿no? En Colombia tiene un 50% de los derechos junto a otras empresas públicas, ¿no? Y la propuesta inicial que se ha hecho es de 10.000 millones. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. No va solo el señor Marcelo Claure, como lo mencionaba, va con Global Management, Apolo, que es otra empresa que lo está apoyando al Claure Group. Y esta propuesta ha generado de que las acciones de Millicom en las últimas horas suban de 11.000 millones a 17.000 millones en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Es decir, claro, le ha generado por ahí un positivo. A la empresa que está con problemas. A la empresa que está con problemas. De momento, ¿no? Pero sabemos que esto no dura mucho y si no se concreta la venta también puede bajar. Pero bueno, de todos modos, Marcelo Claure había intentado ya hace un tiempo ser el dueño del fútbol boliviano. Por lo menos de los derechos televisivos. Hizo una propuesta de 100 millones. No fue aceptada en un momento. Luego fue al concurso de méritos para hacerse con los derechos televisivos. Y ante la propuesta superior de Tigo, pues dijo, no, nos retiramos. Pero ahora no solamente va a ser dueño del fútbol boliviano, sino del paraguayo, salvadoreño, panameño. Porque Tigo, como empresa transnacional, tiene los derechos también en los otros países. De varios de esos países, exactamente. Y en algunos que no, de todos modos trabaja como empresa de cable y también de telefónica celular. Vamos, mira. Entonces, tremendo negocio, ¿no? Mucha gente ya se ha manifestado. Ah, siempre hay, ¿no? Por el tema del fútbol. Si Marcelo Claure fuera estronguista, los bolivaristas estarían en contra, ¿no? Si fuera vice-termanista, y es así, ¿no? Hoy por hoy es del Bolívar. Por eso mucha gente le da palo también en las redes sociales. Aunque también se lo ha ganado por algunos tuits que hacen injustificadamente por ahí cargando a los rivales. Pero bueno, a ver qué sucede. Esto todavía está en etapa de negociaciones. Pero ya la empresa Milicón ha hecho pública a través de un comunicado. Esa es su intención de vender Tigo. Bueno, y además fue publicado en una revista especializada en temas económicos. Sí, sí, sí. Como en la revista Forbes. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esto por ahí es un pasito adelante de lo que había anunciado también en Twitter Marcelo Claure. Dijo que va a volcar su mirada a nivel de negocios a Sudamérica. Sí. Ayer publicó, justamente, ¿no? Ayer o anteayer, sí. Además que ya está trabajando e ingresó en el mundo de la moda también, con una empresa china. Ah, cierto, con... Shuang. Shane, creo, ¿no? O Shane. Shane, creo que es el encargado de Latinoamérica. Va a ser el CEO para Sudamérica. Ah, mira. Entonces, bueno, está entrando fuerte, por lo menos en este inicio del 2023 en Sudamérica. Ojalá que Bolivia se vea muy beneficiada, ¿no? Y especialmente el fútbol. No sé cómo, pero ojalá. A ver, veremos. Esperemos que sea de esa manera. Bien, continuamos. Y, bueno, esta novela, Diego, ¿no? Que ha estremecido también el inicio del fútbol boliviano es la situación que tiene que ver con el señor David Paniagua. ¿No? Pasamos a repasar las imágenes de cómo llegó a su reclusión en San Pedro. Ahí estamos en la zona de San Pedro, en la cárcel. Así llegó el señor David Paniagua, tras conocerse que va a tener que aguardar detención preventiva por tres meses. Tres meses de detención preventiva. Están apelando la decisión sus abogados, pero de momento esa es la decisión. Y esto ha afectado de sobremanera al fútbol boliviano porque desde su reclusión se ha podido comunicar con algunos medios y ha asegurado, ¿no? Desde su punto de vista que la Federación Boliviana de Fútbol es la que está armando todo esto. Y, obvio, se ha generado una respuesta inmediata porque se ha reunido de manera urgente del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y han decidido que se haga un informe especializado de todas las transacciones que se han hecho de la Federación hacia Favol, pero en especial hacia la cuenta del señor David Paniagua. A cuánto llegaría el monto, por qué rubros se dio o por qué razones se había depositado en esta cuenta. Todo aquello lo va a informar el Camacho y Asociados, que es el consorcio que asesora a la Federación Boliviana de Fútbol para que pueda brindar un informe completo y, quién sabe, si amerita, lo adelantó el presidente, podrían incluso convertirse en parte denunciante sumándose a los procesos que ya tiene el señor David Paniagua. Entonces está muy, muy difícil la situación del secretario ejecutivo, del gremio de los jugadores, de los futbolistas bolivianos, que si bien es cierto, Diego, queridos amigos, que ha recibido apoyo de la FIFPRO, que es como la FIFA, pero del sindicato de jugadores, que defiende a nivel mundial los intereses y los derechos de los futbolistas, nada puede hacer, porque este es un caso totalmente aislado, no tiene nada que ver con el fútbol, es una familia afectada, es cierto, del profesor Ferrufino, que era entrenador, que ha iniciado este proceso y que ya ha llegado a estos límites o a estas consecuencias, debido a que no se tenían respuestas. Y esto se pudo haber evitado, Juan lo explicaba y él bien, si te piden cuentas y todo está en orden, ¿por qué no brindarlas, no? Claro. ¿Por qué no decir, en esto he gastado? O decir, señores federaciones, ustedes han ignorado 500 mil dólares, les agradecemos mucho como gremio de los futbolistas, en estos jugadores o entrenadores se ha dividido este monto. Creo que no había problema, pero bueno, hay una lucha de poderes y Favol estaba también enfrascado en ello, tratar de manejar la Federación Boliviana de Fútbol, una hegemonía que el señor Carlos Chávez, por ejemplo, la tuvo durante mucho, mucho tiempo y cuando se rompió eso con el FIFA Gate, el 2015, con la fiscal Lynch de Estados Unidos, que se fue a esta Suiza y afectó también a Bolivia, entraron a la cárcel varios dirigentes del país, Favol también quedó un tanto huérfano, porque hasta entonces tenía buena relación con la Federación, porque además recibía algunos favorcitos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la situación del señor David Paniagua. El Comité Ejecutivo, te decía, se reunió. Y esta es la respuesta del presidente de la Federación, el señor Ángel Fernando Costa, lo escuchemos. Hemos estado en un comité ejecutivo donde se ha realizado un análisis respecto a los últimos acontecimientos del caso Paniagua, caso Favol, sorprendidos por las últimas declaraciones del ahora imputado y detenido señor David Paniagua, Yepes, donde ha involucrado a la Federación Boliviana de Fútbol. Hemos decidido por unanimidad, ha decidido el Comité Ejecutivo por unanimidad, solicitar al estudio jurídico Camacho y Asociados, quienes son asesores legales de la Federación Boliviana de Fútbol, que realice un informe minucioso respecto a todo lo acaecido y todo lo referente al caso Paniagua-Favol, puesto que tenemos documentación que debe ser analizada antes de emitir un criterio legal. Hemos sorprendido como Federación Boliviana de Fútbol que un individuo en calidad de detenido pueda amenazar a la Federación Boliviana de Fútbol, tenga la osadía de amenazar a la Federación Boliviana de Fútbol y una clara muestra de que está interfiriendo en el proceso, en la investigación. Nosotros vamos a, obviamente, brindar todos los documentos y la información que la Fiscalía o el Juzgado requiera para que esto se esclarezca. Estamos frente a un escándalo mayúsculo que hemos decidido rotular la de Favolgate. Estamos pidiendo a solicitud del Comité Ejecutivo, aprobado por unanimidad, que nos extienda al bufet Camacho y Asociados un informe detallado y seguramente ese informe incluirá sus recomendaciones. Nosotros estamos abiertos a coadyuvar en el proceso. La Fiscalía nos ha remitido semanas atrás algunos requerimientos de informes y, obviamente, como la ley indica, hemos previsto o hemos provisto esos informes de manera oportuna. Y le recomiendo al señor Paraniagua que no agrave su situación jurídica. Si tiene la usidad vía de hacer esas declaraciones, tendrá como demostrarlas. De lo contrario, estaría agravando su situación jurídica. Bueno, ahí está. Y el Consejo, además, de por medio del presidente de la Federación. Echarle la culpa a la Federación, a no ser que tengas pruebas, no puedes. Y eso puede generar, bueno, ya ha generado la ira de los dirigentes. Ahora se van a buscar pruebas. Para eso el consorcio Camacho y Asociados va a realizar el informe de todo lo que ha sucedido, te repito, en tema de transacciones entre la Federación y FAUER. Bueno, también salió el presidente de Always Ready, ¿no? Sí, sí. A darle con todo a Paniagua. Sí, y en realidad la mayoría de los presidentes siempre han estado enemistados con el señor Paniagua, ¿no? Por la forma, ¿no? Por la forma en la que se hacía el reclamo por los derechos de los futbolistas. Siempre era paro, siempre era presión, ¿no? Poner a la dirigencia contra la pared. Y, bueno, eso no le ha gustado. Hoy por hoy, mucha gente, obviamente, están más tranquilos. Porque incluso el torneo va a comenzar con tranquilidad, con normalidad. Algo que por ahí, si es que el señor Paniagua no tenía estas complicaciones, de repente no se garantizaba. Torneo que arranca mañana. Arranca mañana, pero esperemos que no hayan mayores complicaciones, ¿no? El tema de Blumen y de Wilstermann todavía mantienen vilo a sus hinchas. Se dice por parte de ambas dirigencias que ya pagaron sus deudas en FIFA para poder habilitar a sus jugadores. Para poder inscribir, ¿no? Así es. Caso contrario, Wilstermann ya pidió que se suspenda el partido. Le dijeron que no. Pero si no se logra habilitar a los jugadores, Blumen también va a pedir aquello. Y de repente, por acuerdo de ambos clubes, sí se pueda suspender el partido. Pero a ver qué es lo que pasa. Para cerrar este tema de Paniagua, y antes de entrar en el tema del fixture de este fin de semana, Diego, el señor Fernando Costa también habló de los cheques que se depositaron o se transfirieron a nombre del señor David Paniagua. Algo que no debería ser, porque Favol tiene una cuenta institucional, ¿no? Entonces, la federación debería ignorar recursos. Si están a nombre de Favol, a esa cuenta y no a la cuenta del señor David Paniagua. Escuchemos lo que argumentó sobre este tema el presidente de la federación. Bueno, desde que hemos asumido la presidencia de la federación boliviana de fútbol, nos hemos restringido en cuanto a canalizar recursos a Favol. Hemos realizado algunos desembolsos institucionales a solicitud y cumpliendo obviamente el protocolo de dos clubes principalmente, Oriente Petrolero y Real Santa Cruz. Tenemos todos los informes. Estos desembolsos se han realizado a título institucional, a nombre de Favol, no a nombre de David Paniagua Yepes, como se han hecho en anteriores gestiones y como constan en los archivos contables de la federación boliviana de fútbol. Tenemos copias legalizadas de cheques que han sido girados a nombre de David Paniagua Yepes. Esto nos llama muchísimo la atención, puesto que tenemos conocimiento que Favol existía ya o existe desde hace varios años, porque se han girado cheques y se han desembolsado a favor de un particular, de un privado, y no a nombre de una institución, como lo hemos hecho a solicitud de los clubes en mi gestión. Se ha tomado la determinación de que hasta que no se esclarezca todas estas denuncias que han hecho llegar al Ministerio Público y a nuestra institución, a la Federación Boliviana de Fútbol, por parte de actores del fútbol boliviano, hemos decidido suspender o no aceptar las solicitudes de algún miembro a favor de Favol. Es decir, si hay algún club que pretende ignorar recursos a favor de Favol, nosotros no la vamos a aceptar hasta que todo este caso queda absolutamente esclarecido. Lo propio, como Comité Ejecutivo, hemos ya instruido que se elabore una reglamentación para que todos los recursos, los dineros que beneficien a actores del fútbol boliviano, producto de causas y procesos en tribunales deportivos, sean pagadas directamente a las cuentas de los beneficiarios. Ya no las de terceros, ni de un particular, ni de Favol. Y así, así debería ser, y debió hacerse de esa manera, Diego. No solamente se pignoran recursos en favor de actores del fútbol, jugadores, entrenadores, también se pignoran recursos en favor de prestamistas. Hay mucha gente que se dedica, este es un negocio, y en Santa Cruz especialmente, le pasó a Blooming, se prestó cierta cantidad de dinero, creo que 300 mil, no pudieron pagar por X problemas, cambios de presidente, inestabilidad en el club. La gente se cansó de esperar. Van a la justicia ordinaria, hacen un juicio, y la resolución es congelar las cuentas del club. Para evitar ello, pignoran recursos, claro, todo al final, cuando se puede resolver antes. Entonces, la pignoración va a nombre de quién, no del abogado que ha hecho el proceso, sino del beneficiario. Entonces, en este caso, no recuerdo el nombre de la señora que les quitó una buena cantidad de terreno, o sea, la gente de Blooming, pero así debió ser. El beneficiado debería figurar en la pignoración. Claro, no debería haber intermediarios. Claro, claro. Ahora, si le tienes que pagar algo a tu abogado, le pagas, pero primero cobras tú. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema, y ahí se ha generado. Por demasiada burocracia, tú sabes, se quedan los cambios, como dice Juan, y en algunos casos, el monto completo de algún juicio que se inició en las vías deportivas. Pero bueno, esto de seguro tiene mucho más que seguir, y vamos a estar atentos a lo que va a suceder con la actualidad del señor David Pañero. Bueno, por lo pronto, tres meses de manera preventiva en San Pedro. Tres meses de manera preventiva. El 3 de mayo es su siguiente audiencia, Día de Colquepata. Ah, Día de Colquepata, mira. Sí, sí, sí. ¿No sabía usted? No, no. La fiesta en Copacabana. ¿Ya? Sí, sí. ¿La conocemos mucho? ¿Buenísima? Buenísima. Pues Kurt Reince es uno de los principales dirigentes. Ah, mira, re buenísima. Dirigentes, sí, o sea, contra buena. Pero bueno, seguramente por esos días ya estaremos con mucha información. A ver si invitamos también a Kurt. El fútbol, por suerte, va a comenzar este fin de semana. Mañana. Mañana arranca con el partido a las 15 horas entre Gran Mamore y Bacaríes. Ahí está. El clásico, ¿qué sería? Amazónico. Sí, ¿no? El clásico amazónico, pero además de los equipos cenicientas, ¿no? Ah, claro. Son los de 100 ascendidos y además por primera vez al fútbol profesional boliviano. Ninguno de estos clubes había estado antes en el fútbol profesional. Entonces, a las 15.00 allá en Trinidad se va a jugar este partido en el Estadio Gran Mamore. A las 17 horas con 30 minutos nosotros partimos con la transmisión a las 4 y media a través de Fedecomín 105.4. Diez Tronges aquí en la ciudad de La Paz, en el Estadio Hernando Siles, ante Universitario de Vinto, ¿no? Ah, mira. Ya va preparando su mejor onceno el señor Rescalvo, el director técnico de Diez Tronges. En la dupla central, por ejemplo, ya los está probando a Castillo y Jusino, que es la pareja de centrales que durante el año pasado tuvo buen rendimiento. El sábado se cierra la jornada a las 8 de la noche con el partido entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí. En el Estadio Ramón Tawichi Aguilera, un gran partido, promesa de buen partido, Oriente que está clasificado a la Sudamericana y Nacional, que debuta el próximo miércoles en el Siles, ¿no? En la Copa Libertadores de América Fase 1. Todos los cruceños de local, ¿no? Sí, la mayor parte. Porque Guavirá, el domingo, abre la jornada desde las 3 de la tarde en Montero ante Bolívar. Guavirá viene muy mal. Su entrenador supuestamente maltrató a jugadores y miembros de su cuerpo técnico. Es más, la consecuencia... ¿El loco Soria? El loco Soria. Se loqueó. Allá en... Cochabambino de Oro, como le dice Juan. Sí, sí, el Cochabambino de Oro se puso mal, se puso rabioso allá en Chile, donde fue a jugar un partido amistoso, y consecuencia de esto, Pelecho Gutiérrez, uno de sus asistentes, se denunció y abandonó el barco. El partido ese a las 3 de la tarde entonces el domingo. Vamos al siguiente cartón, señor director, porque a las 17 horas con 30 minutos del día domingo, en la yacta, en el estadio Félix Capriles, estará jugando el poderoso Aurorita, que será local ante Always Ready. ¿El siguiente? Sí, vamos al siguiente cartón, por favor, señor director. Aurora, 5 de la tarde con 30 minutos. Bueno. ¿Quién? Aurora. ¿Aurora? Contra Always. ¿Contra Always? Sí, sí, sí. El domingo también. Sí, es el domingo y Always, después de la goleada que le propinó Palma Flor, pues está con una sensación complicada para el inicio, ¿no? Pero a ver qué es lo que está. Ahí está, ¿no? Esto a las 5 de la tarde con 30 minutos en el Félix Capriles. El domingo hay otro club cruceño que va a ser local, es el de Blooming, que desde las 19 horas con 30 minutos será rival de Visterman, ¿no? Hasta hoy en la tarde yo creo que se confirma este partido, si se juega o no, o si se juega con juveniles o con lo que tengan, ¿no? Con los que estén inscritos. Sí, con los que estén inscritos. Así es. El lunes tendremos dos partidos para cerrar la jornada. Partido que va a las 3 de la tarde es el de Real Santa Cruz con Palma Flor. Este partido se juega en el Tahuichi Aguilera. El horario del primer partido está mal, es a las 19 horas con 30 minutos. Perdón. Royal Party ante Independiente también en el Tahuichi Aguilera. Ese es el menú de la primera jornada del fútbol boliviano. Bien, entonces estaremos atentos. Los clubes cruceños jugarán de locales. Está en veremos Blooming, Visterman. Ambos muy complicados en cuanto al tema económico. Ambos sin poder inscribir jugadores. ¿Usted conoce a Mustafa? ¿A cuál? Uno de los dirigentes que ha podido, en cierta manera, salvar a Visterman. No, no, no. El doctor Mustafa Barbudito. Bueno, en algunas notas tal vez durante la semana lo ha dicho. Ah, el actual dirigente diríamos. Ah, ya. Él va como presidente o como candidato a presidente en las elecciones de Visterman. ¿Que serán el siguiente mes? El siguiente mes. Mario Guamán va como primer vicepresidente y el señor Yuri Gil va como segundo vicepresidente. O sea, los tres mosqueteros, los que se unieron para rescatar a Visterman, al final llegaron a un acuerdo. Y eso me parece bien. Ahora falta rescatarlo. No se estaban peleando por la presidencia. Ahora sí, falta poner más platita para rescatarlo totalmente al plantel aviador. Bien, Marco. Entonces, a las 12 horas, 12 en punto estarán con el amateur. Sí. 13.30 arranca el deportivo, el número uno de los deportivos. Y a las 21 horas. Y el fin de semana ya con fútbol. Y ya con fútbol. Así es, queridos amigos. Así es que les mandamos un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias, Marco. Un placer tenerte acá. Muy bien. Y esperemos que no sea la última vez. No, esperemos que no. Esperemos que no. Claro que sí. Gracias, amigos. Muy bien. Nos vamos ahora, después de revisar la información deportiva, hasta Santa Cruz de la Sierra, nuevamente con nuestro compañero Enrique.